Vale, vamos a otra misión Vale, aquí tenemos como diferente Ahora tocaría Operación Cobra Han pasado 7 semanas desde el día de Cinemática guay, pero a lo mejor demasiado Y pocos FPS Se ve con pocos FPS Y no es mío, eh Es la cinemática Pero primero, debemos tomar Marigny Marigny, este Después de 7 semanas ya Tiene la Navajazo de puta madre Cinemática está muy bien Pero los movimientos un poco raros Ah, aquí está el del navajazo Este supone que soy yo, ¿no? Vale Vamos a morir la mitad Otra vez Operación Cobra La 25 de julio de 1944 Vamos a Marigny Hostia, un M1 con bayoneta Bueno Sube al tanque Hostia, no me jodas que voy en un tanque, tío Buah Dios Una herida así tarda 8 semanas en curar Estoy listo, sargento Tiene mi palabra Con que tu palabra, eh Para mí no significa nada Estás bien, eh Estoy de maravilla, señor Un par de este lado Tienes agallas, soldado Pero prefiero no verlas Eso es buena ¡Tanques en marcha! Vamos para arriba Oye, no sé si esto lo puedo subir más Ajustes gráficos Pantada completa Sí Ajustes avanzados Sí 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 Pero No Vale Vale Extra Baja Normal Alta Extra Ah, vale Pues es lo que hay Seguimos Sujetaos, chicos Va a ser movido Dime algo que lo sepa Creo que le gustas a Pearson Como un filete a un león Venga, vamos Qué guay Parece que lo llevas bien Eh, ¿y tú qué? No ibais a divertiros solos Ah, Pearson no permite la diversión Sabes por qué siempre está encima de ti El paso de caserín Que como mola Sí Le valió un artículo 15 Y una degradación Esa del casco Yo nunca he visto Que se utilicen En la segunda guerra mundial En los alemanes, ¿ves? Muy blancos De hecho fue uno de los que lo denunció Pero Pearson cree que convertiros en un pelotón No quiero cortarlo Porque sea mucha cinematográfica Porque puede ser que nos revienten Y seguro que está guapo Puro tejano pone en el casco ¿Sabes que mataría? Por una buena comida ¿Qué tipo de comida? Acabas de cenar La mierda enlazada no cuenta Eh, ¿qué te parece una barbacoa? No tuvieron opción El ataúd abierto no es opción Eh, ese es el hijo de alguien Nah, es un cartofel Daniel lleva razón No todos son malos Mmm, blanqueamiento No hace mentira Que en el siglo XXI Se siga intentando Blanquear eso De que la Bermak No toda la Bermak Tenía nada que ver Para luego apoyar Alemania En la OTAN Tras la guerra Por esto no quería cortar La ciena motográfica Uh Coño Voy, 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 voy Hay que proteger los tanques Sherman Hay fuego antiaéreo en la lejanía Capturemos uno de sus cañones antiaéreos Para derribar los Stukas ¡Abandona la cobertura del granero! ¡Mierda! ¡Al suelo! ¡Hay que dar a las entrayadoras! ¡Se encadenó de izquierdo y cerdo! ¡Vamos todos! Tiene lo que he tardado en darle En la cara En la cara En la cara En la cara Mierda, no veo En la cara Fuera 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 Lo veo como No sé Lo veo muy blanquecido Cabrón Júrate Que te flipas Doble Doble Granada en camino Vale Vale No lo necesito En toda la jeta En toda la jeta Estoy metando Estoy metando Coño Me voy a tener Por favor ¿En serio? Vale Granada al canto Mierda que la devuelven Los contes putas Necesito munición Señor Señor La munición No se preocupe Soldado No dame granadas Cabrón Seguid presionando Please click A ver si no lo he matado Voy a curarme Ah bien Lo voy a curar andando Perfecto Ahí está el cañón Antiaéreo Estamos cerca Esos estucas Destrozan nuestros tanques Los tanques Necesitan apoyo Coge de ese cañón Antiaéreo Tras la línea ¿No lo peáis muy blanco Vosotros? Estoy rayado con esa mierda Ahí está el cañón Liquidemos a los cartófeles Y ayudemos a los cartófeles Y ayudemos a los cartófeles Daniels Tengo un botiquín A no llevar Tomad el antiaéreo Y derribad los estucas Eso me va a tocar a mí ¿Verdad? Dejadme por favor Gracias Siempre me toca a mí Yo no sé Me voy a dar medallas Simplemente por todo lo que hago ¿Dónde están? No los veo No los veo Oiga ¿Qué hijo de puta Va a venir a por nosotros Ni yo ¿Dónde están las 11? ¿A dónde? No se No se No lo puedo Mira ¿Tú sabes Si yo derribara Todos estos aviones Las medallas Que me darían? Está cayendo Aún no Tres en punto La cantidad De dinero O sea De medallas Que me darían Y poder vender Bonos del Estado Que es lo que yo antes quería Que no me digas eso Que no sé Ni qué hora es Son demasiados Mucho ojo Arriba Dale Daniel ¿Pero qué te crees Que hago Tío Que si yo lo había dado yo No quedan más Buen trabajo Daniel Va Una medallica No, 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 algo Claro Si voy a ir yo No vas a ir tú Vamos al huerto Vamos allá No te pares Daniel Te necesitamos en la carretera No, no Si soy yo Quien está haciendo todo ¿Qué diablos es eso? Cartillería alemana Matatanques ¿No has leído el informe? ¿Y qué podemos hacer Contra matatanques? Me estaba preguntando Lo mismo Oh, sí Municio Por favor ¿Cómo que todavía No me ha habido Una Thompson Tío Yo quiero una Thompson Bueno, ya tengo Municio Vámonos Es uno de los nuestros Un P-47 Maldita sea Ojalá hubiera llegado Al antiaéreo antes Escuchadme Con la cantidad de gente Que he matado Lo mismo es culpa mía Ah, vale No es culpa mía Son civiles Esto es un crimen de guerra No jodas, colega Son franceses Estamos luchando contra nazis Aquí tenemos una posición estratégica Sacando un prismático Son Pérez y sus muchachos Sí Se dirigen de cabeza Al infierno Lo veo Hay que dar duro A los artilleros De los PAK Vale, pues eso lo hago yo Veo dos PAK Daniel sacaba Con esos artilleros Artilleros del primer PAK abatidos Queda uno Coge ese fusil de precisión Daniel Ah, vale, vale En ese PAK 38 Hay un artillero Dispara a nuestros tanques Van muy blancos Tío, ¿por qué van blancos? No lo entiendo Puto Quita Gracias Mierda He fallado Mierda No lo veo ¿Se escapa? Vale, no Nadie tiene Es el que cola, macho Vale Vamos Sí, sí, sí A los rinocerontes Todos los tanques Adelante Tío, a los pudi Chaval Quedaos detrás De los tanques Salgo los tanques Como cobertura Los canto Pelú De las pancheras ¡Fuego es marcado! ¡A la izquierda! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Artillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego es localizado! ¡Seguid moviéndoos con los tanques! ¡Quedaos junto a los tanques! ¡Despejado! ¡Alto al fuego! ¡Avantad! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Lanzó una granada! ¡Dropas enemigas! ¡Buen juego! ¡¿Tú estás bien?! ¡Ah! ¡No es tan grande! ¡Los alemanes se retiran! ¡Ja! ¡Mirad cómo corren! ¡Eso es, Fritz! ¡Vamos a por vosotros! ¡Lo veo! ¡Seguid avanzando! ¡Ahí, por la espalda! ¿Quién me da, tío? ¡Voy a curarme! ¡Un segundo! ¡Para en la batalla! ¡Daniels! ¡Tengo un botiquín! ¡Vale, man! ¡Votame los otros! ¡Necesito ayuda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Ven aquí, Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Eso intento! A ver, un segundo... ¿Dónde está? Eso no Muy tópico esto de tirar a... Un segundo que me cure, señores ¡Paré la misión! Otra Te calles Depósitos Es que no veo más depósitos, chico No hay más depósitos Estoy buscándolo, joder Eres más pesado, hijo mío, que un chaleco de cadena De nada, hombre Esto... ¡Uh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bonito, tío! Una car con un rosario Voy ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! ¡Pearson! ¡Sube allí con sus hombres y despejen esas trincheras! ¡No tengo pipa! ¡Todo el mundo a despejar esas trincheras! ¡Granada de humo! ¡Don't shoot! ¿Quién ha dicho don't shoot? ¡No tengo avistado! ¡Necesito un munición! ¡A verlo, sargento! ¡Eh! ¡Estarle! ¡Están bien! ¡Creo que tienes visiones! ¡No hay enemigos! No sé eso, no sé si... Necesito munición, chicos ¡Daniels! ¡Con Turner, ahora! ¡Con Turner! ¡Teniente! Esto de tener yo que ser el anteaéreo El sniper Todo, el que revienta las alambradas Todas, prácticamente ahora me tocará a mí hablar con el... Vale, atención Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Señor, no nos quedan fuerzas Sáquenlas de donde sean Sí, señor Mierda Ya te han echado Podemos coger los jeeps, pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pirso nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! ¡Acabo de recibir órdenes de Collins! ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! ¡Se quedan sin tiempo! ¡Iréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La compañía Charlie está con la mierda al cuello! ¡Vamos! 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 Nos toca a todos Solo nosotros Somos los únicos putomos que saben hacer esto ¡Vámonos! ¿Cómo se va a Marigny? ¡Po, po, 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 po! ¡Y por esta gente por qué acelera tanto! ¡Murva grande! ¡Despacio! ¡Desvío más adelante! ¡Pues los GPS que me he buscado! ¡Atenso a los cartófeles de tirada! ¡Se toparán de bruces con la compañía Charlie! ¡Tenemos que llegar primero! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Niun! ¡Daniels, cartófeles al frente! ¡Adelante! ¿Por qué voy yo primero hacia un tanque? ¡Vamos! ¡Lo siento! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos acorralados! ¡Pisa a fondo! ¿Por dónde? ¡Eh! ¡Recto! ¡Me recto! ¡Me recto! ¡Aguanta! ¡No sé yo si aguantaría todo! ¡Ese jeep! ¡Me estoy mareando! ¡Suzman! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¡Claro hombre! ¡Nos va a disparar otros! ¡Tiene que hacerlo todo! ¡Me cabe alejo! ¿Nos disparan? ¿En serio? Tomariñi No recarguen ni una vez ¿Dónde va el fácil, fácil? Normal, si los hemos atropellado Quiero comprobar una cosita Hombre, no hay nada ¿De quién? Preocúpate de tus asuntos Como por ejemplo, si podrás luchar mañana Estoy bien, sargento Daniels Vigílalo El orgullo es más que peligroso Es letal ¿Por qué lo escucho tan cerca? Descansad, chicos Muy bien La cinematográfica Increíble Vale, vale Tomamos mariñi mañana No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman No me puedo creer que esté en la área Bien Bien Tak Bando